Y JNS si es un proyecto, si es un concepto, si son sueños que queremos cumplir siempre, pero lo primero siempre es nosotras, y siempre vamos detrás de los sueños de cada una. Y este es un sueño también de nosotras tres, ¿sabes? Y has dedicado tu vida entera a JNS, a JNS, toda tu vida, literal. Y sí, es momento de priorizar, es momento de darte a ti lo que tú necesitas como mujer, como ser humano, y esto no quiere decir que nos vamos a separar. Jamás, jamás. Y a mí, a mí, a mí me gustaría, creo que hablo por las tres, pedir un poquito de empatía, de respeto, de amor hacia Carlita, hacia Dani, en este momento, en este proceso, en esta situación, o sea, ustedes no saben todo lo que hay detrás. Entonces, sí creo que está lindo, somos tantos los que queremos a Carlita y a Dani que está lindo demostrarles este empatía, este respeto y este amor. Gracias, amor, gracias. Con todo mi amor. Gracias, muy buena falta. ¿Quién nos va a traer? No, y otra cosa, decir que no se pierda el motivo, y ahorita este es el motivo, este es el motivo, formar una familia. Estamos celebrando a Carly porque cumplir un sueño de ese tamaño es lo más, y sobre todo tomar la decisión, que no es fácil, de priorizarte. Eso no es fácil, y lo sabemos. Y luego, pues obviamente es un duelo, es algo muy fuerte para todas, para las cuatro, no solo para nosotras tres, saben, o sea, sé que para ti también, el separarnos, el dejar de tener, tenemos una dinámica desde hace diez años que llevamos juntas, somos hermanas, hemos crecido, nos hemos agarrado el chongo, nos hemos contestado, nos hemos dado besos de cuatro. Ya la vida es de cuatro, no la he visto. Contestado, oye, entonces, ¿he contestado también? Claro que he contestado también. Me he contestado muchas veces. No, pero sí, o sea, decirte, Carly, que te admiro mucho, te admiro por tener la valentía de tomar la decisión y ponerte en primer lugar, porque eso no es fácil, y sé que te ha costado muchos años hacerlo, y te lo, te lo celebro y te lo admiro, y obviamente estoy feliz, son lágrimas de felicidad, pero estamos, estamos, siempre vamos a estar juntas y eso es algo que hemos dicho en cámara siempre. El dolor es distinto, el dolor es distinto porque sí, sí se va, pero sabes por qué se va, pero no se va. Porque nos va dejando el cuello. No, bueno, claro, pero son sentimientos encontrados, o sea, sí se va, se va una parte importante también en el sentido de lo divertido, de lo positivo, de verle lado bueno siempre a todo. Y para los que no saben, Carly, es ese elemento que junta, ella nos junta, ella es el elemento. Nos regresa, nos regresa, nos junta, nos une, cuando nos peleamos ella es la mediadora, o sea, realmente eres un, fuera de la amistad, hablando puramente de la dinámica de JNS, va a ser. Pero también quiero que hables de la amistad. Eso te lo digo después, tú sabes. La verdad no. No, cámara no. O sea, nos conocemos desde los 13 años. Güey, llevamos toda una vida de juntas. Y verte tener un bebé va a ser la cosa más espectacular que nos puede pasar. Entonces, celebremos, celebremos, es un momento duro, es un momento de la chingada, porque perderte en el grupo es un corazón roto, fuerte. Pero, es una gran noticia también. Y te deseo que lo logres y que cumplas tus sueños y que te realices como mujer, como persona. Te amo. Te amamos. Nos amamos a ustedes. Mucho. Una vez más. Gracias. Y perdón por... Gracias. 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 ¡Gracias!